Es una preocupación que creo que, más allá de la circunstancia particular o de la responsabilidad que tenemos cada uno, es una preocupación que ha venido en estos días en aumento en todas las familias de Mendoza. Venimos de una etapa bastante larga, donde justamente lo que se buscaba era evitar el colapso del sistema de salud y la verdad que el aumento de casos en estas últimas dos semanas que se han ido duplicando y multiplicando es sumamente preocupante. Yo, en particular, ya el 24 de junio había hecho un pedido de informe sobre este tema para ver cómo estaba el sistema de salud de la provincia, particularmente el del Este, y también con qué elementos contaban los efectores de salud y con qué periodicidad eran repuestos esos elementos de protección, teniendo en cuenta que no solamente cuando hablamos del colapso del sistema de salud o hablamos de la cantidad de camas, tanto de terapia intensiva o respiradores que se cuentan, sino también con el personal que pueda asistir a las personas en esas circunstancias. Y, bueno, desde el 24 de junio no he tenido respuesta de ese pedido de informe, que justamente, si contamos un poco más de dos meses, lo que estaba buscando era la información certera para ver cómo llegábamos parados con nuestro sistema de salud a este momento. Creo que es un momento, como vos decís, preocupante, donde hoy más que nunca, si hay algún consejo para darle, no solamente a los vecinos y vecinas, sino a nuestros seres queridos, a todos, es cuidémonos más que nunca, extrememos las medidas, porque esto que no pensábamos por ahí o que queríamos evitar, digo queríamos, porque no da el marco para, por lo menos no ahora, de estar echando la culpa al gobernador o a su equipo de salud. Sí, no aprovecharlo políticamente, dejamos. Claro, no, no, no es el momento, porque de esto tenemos que salir todos, todos juntos y tenemos que colaborar todos. Después revisaremos qué se hizo bien, qué se hizo mal. A mí, te digo, te marcaba lo del pedido de informe, porque la verdad es que lo que estaba, yo no tengo los datos. Entonces lo que estaba buscando es los datos, para que todos hagamos las gestiones necesarias para conseguir las cosas que faltan, de donde sea. Los gobiernos. Sí, perdón, Barton, los gobiernos provinciales se concentran en el Ejecutivo, en momentos de situaciones donde hay que aplicar directamente las políticas que sean necesarias, una cuestión como esta, en un momento como este. Ahora, ¿se ha contado en la Comisión de Salud, en la Cámara de Senadores, con algún tipo de reuniones, algún informe por parte del Ejecutivo? Mira, no, el Partido de la Justicia no es. Mira, yo, el primer, cuando comenzó esto, me convocaron a una reunión para un comité de emergencia, acá en el municipio. Desde esa fecha no me llamaron nunca más. He tratado de hacer aportes directos, tratando de conseguir insumos y cosas, y acercárselos a departamentos, no solamente el de San Martín, a otros departamentos del Este, con empresas privadas que han hecho donaciones. pero en el ámbito, si existe un ámbito donde se hayan podido, de alguna manera, aportar, o tenido en cuenta circunstancias o situaciones, no, esto no ha sido así. Digo, esas son las cosas para evaluar luego, por la difícil situación que estamos pasando hoy como vecinos, ¿no? Pero, no, no ha habido apertura, de hecho. De hecho, te diré que de los ministros, la única ministra que me atendió el teléfono en todo este tiempo, y fue por el tema de los camioneros varados, aunque no pudo darle solución, lamentablemente, lamentablemente, fue la ministra Yuri, que, Juri, que, o Yuri, no sé, Juri, que le mandé un mensaje en estos días cuando me enteré que estaba contagiada de COVID, porque, bueno, con ella sí me comuniqué para ver cómo podemos hacer con los camioneros varados en, hace como un mes, vos recordarás, en la zona de Buspayate, de la destilería, pero no, si te dijera que ha habido una comunicación o una consulta o un qué les parece, por dónde podemos hacer esto o aquello, no, eso no ha existido en la provincia de Mendoza. Nos quedan dos minutos, Barto, para desarrollar esta entrevista. Lamentablemente no vamos a poder, de manera... Yo estoy a disposición cuando quieras. Bueno, pero vamos a hacer un resumen sobre el tema de la lucha anti Granizo, porque, en definitiva, ese era el inicio, el centro de la charla. La situación es que los trabajadores tienen problemas de conflicto salarial en este momento, los pilotos y los mecánicos, supuestamente esta semana se iban a reunir en la subsecretaría de trabajo para alcanzar una solución. Bueno, mira, en línea general, en cuanto, no solamente a este tema, sino también a lo que ha tenido que ver con los protocolos para poder ir habilitando actividades en relación a la pandemia, el gobierno viene siendo lento, y más que lento, muy lento, porque hay áreas que no están afectadas directamente a la atención de la salud, y sin embargo, no vemos que avancen en ir resolviendo temas para ir descomprimiendo temas. En el caso de la lucha anti Granizo, yo hice un pedido de informe justamente por lo que vos estás diciendo, porque no tenemos hoy ni fecha de inicio, ni fin de la temporada, no sabemos cuánta es la partida presupuestaria que le han asignado a esta temporada, no sabemos las zonas que va a cubrir esta temporada, no sabemos cuántos aviones disponibles tiene la empresa Mendocina, esta empresa dentro de la cual el Estado Provincial es parte, si ya se licitaron o no las bengalas y los generadores de tierra disponibles, y saber cuál es el estado actual de los radares. Esas cosas se las hemos pedido la semana pasada, y creo que son prioritarias, sobre todo porque estamos hablando de un ministerio que hoy no está abocado al tema pandemia. Entonces, debería estar adelantando estos temas porque va a llegar noviembre, diciembre, y nos va a encontrar el Granizo y por ahí no vamos a estar preparados. Bueno, se especula que podría llegar, si llegan a una coincidencia, fundamentalmente con los trabajadores, es decir, con los pilotos, con los mecánicos, ¿se podría indicar, de acuerdo a algunas fuentes, que podría llegar a iniciarse en el mes de octubre y no la primera semana, los primeros 15 días de septiembre, como generalmente se produce el inicio de esta campaña? Bueno, ¿qué te digo? Generalmente, en la experiencia, las tormentas fuertes vos las tenés en noviembre, principio de noviembre, pero tenés que tener a finales de septiembre y todo octubre todo preparado. Esto ha sido así históricamente, más allá de la efectividad que se pueda plantear o no en una cosa u otra. Estamos ya, nada, nada de septiembre, entonces, por eso mismo presentamos este pedido la semana pasada, sobre todo en nuestra zona y sobre todo con lo que yo entiendo, hay una visión del manejo de la vitivinicultura por parte del gobierno provincial desde la época que era gobierno el gobernador anterior y este, que viene por el lado de regular el mercado de la vitivinicultura solamente por el lado de la oferta. Si vos ves las acciones de gobierno que se han tomado, ninguna repercute en el efector demanda, sino que repercuten en achicar la oferta. Todas y cada una a regular o achicar la oferta. Entonces, que no haya lucha antigranizo a esta altura ya confirmada, es preocupante, pero entiendo yo y espero equivocarme, responde a un criterio de achicar la oferta. No sé si soy claro con lo que digo. Está claro. Después lo vamos a ampliar este tema en otra ocasión. Barto, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes y pedido a que nos cuidemos entre todos lo más posible, sobre todo en estos días que son muy complicados para los médicos y el sistema de salud.